Buenos días. Bien, ayer nos quedamos en genética, ¿no? Y nos toca hoy hablar de los problemas de genética. Muy bien, Carolina, hola. Hola, Stead Street. Buenos días. Señor Hernández o señorita Hernández Vera, no sé, porque no hay nombre. Buenos días. Apuesto buenas tardes, se quedó dormido, creo. Buenos días, Hernández Vera. Ya se pierde a uno en el tiempo, ¿no? Bien, vamos a ver. Pero antes, hagamos un ping-pong, preguntas y respuestas rápidas. A ver. ¿Quién quiere hacerlo? ¿Voluntario o voluntaria? ¿Ana María? Ya, activa tu micrófono. Bien, preguntas y respuestas rápidas. ¿Qué estudia la genética? La herencia. La herencia. ¿Quién es el padre de la genética? La herencia. La herencia. ¿Qué estudia la genética? ¿Qué estudia la genética? La genética clásica. Siguiente pregunta. Dime dos órganos tuyos que se originen del endodermo. Vamos, Ana María. Dos órganos que se originan del endodermo. Ayúdenla, por favor. Los pulmones y el estómago. Pulmones, estómago, esófago, tráqueas, bronquios, bronquioles. Muy bien. Ellos tienen origen endodérmico. Ana María. La fecundación. ¿Qué es fecundación? La unión de la genética. ¿La unión de qué? De la esperma. Ya, se dice correcto. Eso está bien. Unión de gametos. Cuando se unen los gametos, se forma el cigoto. Ahora, atención, Ana María. El cigoto empieza a desarrollarse. Y después del cigoto, ¿qué se forma? Dame la secuencia. Se formó el cigoto. Ahora, ¿qué se formó? El feto no, el feto no. Tiene que... Hay una secuencia. La mórula. Mórula. Mórula, plástula, glástula y glástula. Eso es la secuencia correcta. Cigoto, mórula, plástula y glástula. Ana María, última pregunta. Ese proceso se llama segmentación. ¿Ese proceso ocurre por mitosis o por meiosis? Mitosis. Por mitosis. O sea, la segmentación es un proceso mitótico por el cual el cigoto se convierte en mórula, glástula, glástula, glástula. Y luego, pues, sigue el proceso, ¿no? Ya tú conoces esos detalles. Muy bien, Ana María. Muy bien. Muy bien. Hay que mejorar nada más. Gracias por ayudarme. Muy bien. Entonces, ahora vamos a ver a Mendel. Para cualquiera de ustedes. Mendel, ¿qué usó? ¿Insectos? ¿O frejoles? ¿Lentejas? ¿Qué usó? Arbeja. Arbeja. ¿Eis? Y de esa cervejita eligió algunas características. Por ejemplo, la semilla dominante es de color... Amarilla. ¿Y está amarilla? Amarilla. Amarilla. ¿La vaina recesiva es inflada o contraída? Contraída. 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 ¿Alto o bajo? ¿Cuál es dominante? El alto. Alto. Muy bien. Entonces, ahora vamos a entrar ya a la parte de los... Vamos a seguir. Gracias. Vamos a continuar, entonces. Pongan ahí, gen. Gracias. ¿Qué es un género? Si tú miras acá, acá hay dos conceptos. ¿Qué dice la primera? Porción de ADN. Porción de ADN. Imagínate que yo tengo el ADN acá. Imagínate. Que este plumón es el ADN. Toma. Si yo tomo una parte de esto, una parte. Esa parte representa un género. Y como tú sabes, el GEN tiene una secuencia de bases. ¿Qué es? ¿Me ayudas a TGC? ¿Qué son? Bases de la FGN. Adelina. ¿Qué más? Bases de la FGN. ¿Te das cuenta que no he puesto el uracino? ¿Por qué no lo he puesto? Porque no es ARN. Porque el uracino es de la ARN. Nosotros estamos hablando acá del GEN. Y el GEN es una porción del ADN. Por lo tanto, tiene cuatro bases distintas. Adenina, guanina, citosina. Se calcula, chicos, que cada GEN tiene mil pares de bases. O sea, ese es el cálculo que se dan. Que un GEN está constituido por mil pares de bases nitrogenadas. Unidad básica de la herencia. Fíjate eso. Hay dos conceptos. Porción de ADN, pero también dice que es la unidad básica de la herencia. ¿Quién dijo esto? Lo dijo el señor Sutton. El científico Sutton propuso la teoría del GEN. Y cuando él explica la teoría del GEN, dice que el GEN es la unidad básica de la herencia. O sea, o tú te pareces a tu papá, o te pareces a tu mamá, o te pareces a los abuelos. Y si te pareces al vecino, ya es otro problema. Ocupa un locus. ¿Dónde están los locus? Los cromosomas. En los cromosomas. En los cromosomas. Un cromosoma. En el cromosoma hay unos espacios llamados locus y ahí está el GEN. GEN. Y esa pregunta ya se hizo, ¿no? Decía, ¿cómo se llama el espacio físico ocupado por un GEN? Ah, se llama locus. Y cuando tengo dos locus, ¿qué le digo? Los losis. Losi. No olvides, un losi, dos locus. Un locus, un espacio donde está un GEN. Hay GEN dominante que es recesivo. Un GEN dominante se pone una letra mayúscula. ¿Por qué el GEN se le dice dominante? ¿Por qué? Es el que más se expresa. Correcto, porque él se expresa. Porque se expresa. ¿Te acuerdas cómo se llama el tercer principio de Mendel? ¿Dominancia? El principio de la dominancia. Dice, cuando dos GEN, un dominante y un recesivo, se juntan, el dominante prevalece. Hombre. Pero para un carácter, por ejemplo, el color de mis ojos, el color informe de mi pelo, necesité dos GEN. Un GEN de papá y un GEN de mamá. Y cuando tengo dos GEN juntos, a eso se me llama. Alenos. Esta palabra, alenos, significa dos GEN. Uno de papá, yo lo de mamá. Que expresan una misma característica. Eso nunca te olvides. Para un carácter, se necesitan dos GEN. Uno paterno y uno materno. A esa pareja se le dice alelos. Y los alelos pueden ser así. Pueden ser así. Cuando las dos letras, los dos GEN son iguales, se le dice HOMO CIGUTO. Pero cuando los GEN son diferentes, se le dice... HETERO CIGUTO. Este de acá es un HOMO CIGUTO. Este también es un HOMO correcto. Como en primeras letras mayúsculas, se le dice HOMO CIGUTO. Y el segundo sería HOMO CIGUTO. RECESINO. Y el tercero, ¿cómo le dice? HETERO CIGUTO. El heterosigoto. Y al heterosigoto también se le dice HOMO CIGUTO. Muchachos, ¿cuál de los tres son líneas puras? Todos los homos, todos los homos, todos los homos y gotos son líneas puras. En general, en el Perú, ¿somos líneas puras? No. Quiere decir que en el Perú, generalmente, ¿qué somos? Mestiz. HOMO CIGUTO. Somos híbridos, somos mezcla, somos chuscos. Ahora, suponte lo siguiente. Que A dominante es una persona sana y A recesivo es una persona enferma. Suponte eso. A dominante es sano, A recesivo es enfermo. Ahora sí, dime tú. Este de acá, ¿es sano o enfermo? Sano. Sano. Enfermo. 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 Portador. Sano. Una portadora. Portador. Portador. Sano portador. No significa que la mitad está enfermo y la mitad está sano. No, no. Significa que él es portador. ¿Y a quién se le dice portador? ¿A que cuando quieran pasar a sus hijos? Claro. Por ejemplo, por ejemplo. Yo puedo ser portador de diabetes, pero en mí no se me ha manifestado. ¿Pero en mis hijos se puede manifestar? Sí. Sí. Claro que sí. Claro que sí. Sí. Eso explica por qué tu hijo sería así. ¿Cuál es el fenómeno que se usa en los exámenes genotipo y fenotipo? O sea, los problemas se centran. Dicen, ¿cuál es el fenotipo de los descendientes? O en todo caso, ¿cuál es el genotipo? ¿Cuál es el genotipo? Como acá no me cansa espacio, luego venimos con esto del genotipo y fenotipo. Antes, preguntas. No te olvides, este señor Suto. El que propuso la teoría del gen. Y según él, el gen es la unidad de la herencia. Pero desde el punto de vista bioquímico, el gen es una porción de ADN que contiene cuatro bases diferentes. Esa base, tú lo conoces muy bien, pues. Y al leno son dos genes. Uno de papá y uno de mamá. ¿Quién se expresa? El dominante. El dominante. Un año se dijo así, dos cuyes marrones híbridos. A ver, ayúdeme. Alison. ¿Alison? Ayer faltaste, Alison. ¿Por qué no estuviste en clase? Estaba enferma, profe. La gripe. ¿Qué tienes? Con fe que no sea COVID. Esperamos que no. Sí, ayer no te vi. No, porque ya estoy bien ya. No, porque ya estoy bien ya. Qué bueno. Ayer no te vi, ¿ves? Por eso es importante ver, aunque sea una vez, a mi salud. Pero cuando no lo veo, digo, ¿qué pasó? Y si no me pregunto, ¿qué pasó? O sea, no me interesa a mi alumno. ¿Ves? Qué lindo, profe. Gracias a Dios, tengo memoria de elefante todavía. Bueno, esperemos que mejores y no sea lo que está de moda ahora. Bueno, el examen decía, dos cuyes marrones híbridos. ¿Puedes decirme cómo sería su salida? ¿Cuál es? ¿Cuál es? El tercero. El tercero. El tercero. Dos híbridos. Dos cuyes marrones híbridos. ¿Saben cuál fue la pregunta? ¿Cuántos descendientes son homocigotos? Uno. Uno. Uno dominante y uno recesivo. No, no, no. La pregunta fue, ¿cuántos descendientes son homocigotos? Uno. Uno. A ver, vamos a cruzar. Dos de cuatro. Dos. Dos de cuatro. Dos. Son dos. Miren, miren, miren. Vamos a cruzar. ¿Sabes cruzar? Sí. Tablita. La tablita, la tablita. ¿Ya? Puedes hacer la tablita o puedes hacer un artificio matemático. Se llama propiedad distributiva. Todos contra todos. Por ejemplo, yo con ustedes. Yo contigo, contigo, contigo. Y si yo soy A mayúscula, o sea, yo contigo, que eres A mayúscula, o contigo, que eres A minúscula. Vamos a ver. Este con todo, ¿ya? ¿Está bien? Sí. Le toca el otro. Victoria, ¿cómo se llama? A minúscula. Homocigotos recesivos. Y homocigotos recesivos. Vamos a ver. ¿Está bien? Sí. O sea, la pregunta era, ¿cuántos son homocigotos? A ver, miren. Dos de cuatro. Dos de cuatro. Dos de cuatro. Y la última. Y dos de cuatro es un medio. Y si hubiesen preguntado, ¿cuántos son homocigotos recesivos? Uno de cuatro. Uno de cuatro. Uno de cuatro. Y si hubiesen dicho, ¿cuántos son genotípicamente iguales a los padres? Dos de cuatro. Correcto. Cuando dicen genotípicamente, se refiere a los tipos de alelos. Hétero, hétero. Acá. Estos dos son iguales a los padres. Dos de cuatro. Y dos de cuatro es un medio. Y un medio representa el 50%. ¿Cómo es? No es difícil eso. Podemos hacer el cuadro en el Pune, pero también podemos hacer el artificio matemático. ¿Ve? Por favor, luego vemos genotípicos en el Pune. Apunten esa parte. Gracias. Esmeralda, ¿dónde estás? No está, Esmeralda. Luz, pregunta. Todo bien, profesor. Hoy pasa el tiempo. Mejor es comer. Hoy pasa el tiempo. Mejor es comer. No, porque mañana lo irán. dos genes que ocupan el mismo locus alelos pues, alelos Mireia, alelos ¿Puedo borrar? Gracias 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 ¿Fenotipo? Fenotipo Fenotipo ¿Fenotipo? ¿Fenotipo? Y fenotipo, características visibles del individuo. O sea, lo que tú ves en esa persona, le dices fenotipo. Un ejemplo, digo, ojos claros. Otro ejemplo, ¿Verdad? Otro ejemplo, este, pluma, pluma, este, roja. Cabello negro, talla mediana, piel morena. Ah, estás hablando del fenotipo. En la actualidad, chicos, se dice esto. En la actualidad, se dice que el fenotipo, es decir, las características físicas que tenemos, está determinado. Por el fenotipo, y por el medio. A todo esto, los científicos dirán. La epigenética. O sea, que el medio, el lugar donde uno se desarrolla, influye también en nuestros genes. Por supuesto que el factor más importante es el potencial genético. Esto. El examen dijo así. El tamaño y peso de un caballo. El tamaño y peso de un caballo. ¿Quién lo determina? El medio. El medio. El medio. El genotipo. El genotipo. Lo que come. El tamaño y peso lo determina el genotipo y el medio. Ese es el concepto actual. El genotipo. Pero no te olvides que el factor más importante es ese. Ejemplo, yo tengo, yo puedo hacerme una cirugía y ser más bonito, más joven. La pregunta es, ¿y mis hijos saldrán más bonitos por eso? No. Igual van a salir de feos. O sea, lo que hay que cambiar no es el fenotipo, sino que. Genotipo. El genotipo. ¿Se puede cambiar? No, pero no se puede cambiar, por desgracia. Así que, así no me hay que quedarnos este. Aliso. ¿Qué vamos a hacer? No se puede, chicos. Pero, atención, ¿eh? Puede haber factores que influyan y lo modifiquen un poco. Pero, por lo general, eso se llama mutaciones. Y cuando hay una mutación, pues se produce un daño. Daños irreversibles. O cuando tú escuchas, a ver, a ver. O sea, cuando tú escuchas la palabra mutación, ¿piensas en algo que fue bueno o fue malo? Malo. ¿Bien? Malo. 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 Sí, cuando tú dices, ha mutado, dices, pobrecito, tuvo una mutación. Ah, algo malo tuvo. Porque se alteraron las secuencias de bases nitrogenadas del gen. Una persona que tenga diabetes heredable, una diabetes heredable, ¿se lo puede curar? ¿Se lo puede curar? Ya no puede. Ya no se lo puede curar. Porque su gen ya está dañado. Habría que acomodar el gen, pero eso no se puede. Entonces, no te pides eso. O sea, tu fenotipo, Ana Paula, tu fenotipo ya está determinado por tu genotipo y por el lugar donde tú vives. Ahora te voy a, profesor, entonces me voy a París, me voy a Francia y me voy a ser francés. No, hijita, no te vas a ser francés. Igualita te vas a ser canta. Aprenderás, aprenderás a hablar francés, pero no te vas a convertir en un francés. Apunta en eso. Y si digo cariótipo, ¿qué quiere decir cariótipo? Número de cromosomas. Muy bien, el número, cantidad de cromosomas. Entonces tienes cariótipo, genotipo, fenotipo. Cuidado con esos conceptos. Pudiendo ser, Ana, Ana María, pudiendo ser heterocigoto o musigoto. Estoy mechido porque el mundo es así. No debo cambiar. Soy el rameo sin receta y tu amor de enfermedad. Todavía. También está egipo. Gracias. 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 Chao. Gracias. Gracias. ¿Puedo borrar, chifas? No, todavía no. ¿Profesor? Dígame, señor Torres. Profesor, yo vi una noticia donde un chico se golpea la cabeza y después se le cambia el color de los ojos y así. ¿Por qué es eso? Ah, no, no. ¿Cómo fue? Cuéntanos. Como que se golpeó muy fuerte la cabeza y estuvo como en el hospital y después como que se le iba cambiando el color de los ojos y la piel, así. Como si estuviera cambiando su adena. O se hubiera modificado, algo así. Paso, macho. Bueno, no, no conozco el asunto y tampoco voy a... Es un vampiro, dice Mireia. Mucho Netflix, te dicen ahí. Otro se había desmayado y sus ojos se pusieron blancos. Ahí está, mira. Muy extraño, ¿no? Vivian, extraño es con X. No sabes ni escribir hoy. Mucha rosa de Guadalupe, dice que ves. No, no, no creo que sea eso verdad, ¿no? O sea, imagínate que me golpeó la cabeza y mis ojos ahora se ponen azules. Y ahora me parezco. Ahora, pico, macho, ¿qué? Ah, eso sí, se ha visto casos de que las personas con COVID pueden cambiar el color de la piel debido a una lesión hepática. Eso sí, ya se ha visto ese caso. Sí, sí, sí. Pero de ahí, pues, de ahí lo otro ya... Imagínate, todo el mundo va a querer golpearse la cabeza para hacer ahora ojos verdes. Es pluma roja, al costado de ojos claros. Si quieres poner pluma azul, pluma amarilla, yo he puesto pluma roja. Ah, ya. ¿Ha visto colibríes? Sí. ¿Ha visto los diferentes colores de su plumaje? Sí. Hermosos, ¿no? Sí. Claro, son muy bonitos. Ahora sí, ¿puedo borrar? Prefe, una consulta. Prefe. El fenotipo solo expresa las características determinadas por el genotipo, ¿no? ¿Podría estar relacionada el ARN? ¿Qué dice Carlos? El fenotipo es el resultado de la suma del genotipo más o menos. O sea, es como yo entiendo, 5 es igual a 3 más 2. O sea, 5 es producto de la sumatoria de 3 más 2, es verdad. Entonces, lo que dice Carlos, que el genotipo es la suma del genotipo más o menos. Ahora, el ARN es una copia del ADN. O sea, lo que tenga el ARN es porque eso mismo lo tiene el ADN. Ya, prefe, gracias. 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 La primera ley, cruce, mono, híbrido. Esa es la primera ley de la genética. Ponga este proceso de primera ley. Cruce, mono, híbrido. Ya saben lo que es un híbrido. Y cuando digo mono, una característica. Suporte que el dominante es negro y el recesivo es verde. Estoy hablando del color de los ojos. Ojos verdes y ojos negros. Dime tú, ¿qué color de ojos tienen los padres? ¿Negros o verdes? Negros. Negros. ¿Son líneas escuras? No. No. Híbrido. Híbrido. Cambio la pregunta. ¿Cuál es el fenotipo de los progenitorios? Negro y negro. Ojos negros. Ojos negros. ¿Cómo salen sus hijos? ¿Te acuerdan la propiedad distributiva todos contra todos? Sí. ¿Qué es lo que 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 es. Monocigoto. Luminante. Híbrido. 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 Te das cuenta que hay cuatro resultados. Cuatro. O sea, en un cruz es mono híbrido. Son cuatro hijitos. Vamos a ver. ¿Cuál es el genotipo acá? Atención lo que voy a poner y tú me lo explicas Uno, dos, uno. A ver, ¿por qué he puesto uno? ¿Por qué he puesto uno? Un dominante Un dominante. Uno dominante dominante. Un homocigoto dominante ¿Dos? Híbrido Un homocigoto recesivo Un recesivo ¿Cuántos genotipos diferentes hay ahí? Tres Vamos ahora el genotipo Tres a uno, a ver, ayúdenme, ¿por qué he puesto tres genotipos? Hay tres con ojos negros y uno con ojos verdes ¿Cuántos genotipos diferentes hay ahí? Dos Miren, así de fácil Así de fácil Podríamos también preguntar en porcentaje ¿Ya? Veinticinco por ciento, cincuenta por ciento, veinticinco por ciento También podríamos preguntar en fracción Acá es el dinero Tres cuartos Tres cuartos Tres cuartos 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 Cualquiera de esas variantes se pueden preguntar Entonces la pregunta es Si una pareja de ojos negros se casan ¿Pueden tener un hijo de ojos verdes? Sí, sí pueden Pero siempre y cuando los dos sean heterocigotos Y su escrito de ojos verdes ¿Cómo salió? Salió homocigoto recesivo ¿De acuerdo? ¿Hasta ahí? Está fácil, ¿verdad? Ese está fácil, ya Luego vamos a ver ahora el dihíbrido Apunten eso para ver el dihíbrido Apunten eso Profe Dime Profe, ¿cuándo se sabe que una raza es dominante? ¿Cuándo se sabe? Cuando lo mezclas Por ejemplo, tú mezclas Cruzas un conejo negro y un conejo blanco Tú quieres saber quién es dominante Y supongamos que de diez conejos Ocho te salen negros Y dos te salen blancos Entonces, ¿cuál es dominante? El negro Ahí es obviamente que es el negro Así se hace No es cosa de adivinar Pero como ya sabemos Hay algunas características dominantes Por ejemplo La piel oscura Domina la piel blanca Ojos oscuros Dominan a los ojos claros Cabello lacio Domina el cabello crespo Son características Talla baja Domina la talla alta Hay personas que tienen el mentón Un huequito en el mentón ¿Han visto? Eso es carácter recesivo No muchas personas tienen eso Unas cuantas Hasta el lunar Que tiene tu papá o tu mamá Lo heredas Increíble Mi papá tiene un lunar en la rodilla Uy, tú también tienes el mismo lunar en la rodilla Mi mamá tiene un mechón de pelo blanco Y tú también tienes un mechón de pelo blanco Profe, ¿y por qué había puesto el cuadrito Del fenotipo En donde decía que el medio También influye A la variación? Rodrigo Yo he hecho ahí un símbolo matemático Y ese símbolo matemático te indica que el fenotipo está determinado por el genotipo más el medio Profe ¿Podría repetir la de genotipo y fenotipo? ¿Por qué? Hace rato ya pasamos eso Digo preguntas y no preguntas No entendí Estaba copiando Ah, es Alessandra No, miento Alisson Eso es lo que yo veo cuando yo estoy explicando Tú estás copiando Y eso ochenta veces les he dicho Mientras el profesor Esa parte nomás No, no se copia Alisson Una clase no se copia Una clase es para participar Para preguntar Para así Como yo veo Bueno, yo te vi la primera vez Te vi por foto nada más Y me dije Esta chica Esta chica tiene Eléctrica Parece eléctrica En el sentido que eres inquieta Y no me equivoqué Eres inquieta Salvo que la enfermedad te tiene ahorita un poquito así Apagada Entonces participa Escucha Pregunta Molesta un poco Hablando Cantando Pero claro No me interrumpa cuando explico Entonces si tú copias Uy, ¿qué dijo? Fenotipo no sé qué es Pero ya lo tengo escrito No vale, ¿ves? Y eso entiéndanlo todos Espinosa No copien Escuchen Más importante es escuchar y preguntar que copiar Imagínate, Alisson, que vas a copiar una novela Y haces una novela No te copias de nadie Tú en tu cabecita está todo Comienzas a pensar No, no lo olvides ¿Y todavía no es cara? No te preocupes Vamos a ver la siguiente Alisson, me escucha Cuando yo digo que tienes Voy a poner un ejemplo, ¿ya? Exagerado Que tienes dientes chuecos Pelo sucio Patas chuecas ¿Qué estoy hablando? ¿Genotipo o fenotipo? Fenotipo Alisson, ¿qué estoy hablando? Fenotipo Fenotipo Acuérdate, fenotipo Tamaño El fenotipo El fenotipo que tienes Es decir, tu chico, tu enamorado Característica visible Eso Y genotipo, ¿qué es? Característica Genética Por eso dice Característica genética O eres homocigoto O eres heterocigoto Por ejemplo, Rodrigo ¿Ustedes creen que Rodrigo Es homo O es hetero? Hetero 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 ¿Homo? Homo, muy bien Es homo Homo es cigoto Estamos hablando Por si acaso No se sabe No se brome Con eso Vamos a ver la segunda Y atiendan Esta ya es un poquito Más difícil Yo no hago el cuadro De Puné Porque el cuadro De Puné Tendría que ser acá Muchos cuadritos Me va a demorar mucho Dieciséis Veinticuatro cuadritos Tendría que ser Me voy a perder mucho tiempo Con el examen Segunda ley Cruce Di híbrido ¿Por qué di? Porque hoy Vamos a hablar De dos características Hace ratito Fui mono Y en mono Salieron cuatro En di Cuatro al cuadrado ¿Cuánto es cuatro al cuadrado? Dieciséis Va a tener Dieciséis descendientes Y si fuera tri híbrido ¿Cuántos descendientes? Sesenta y cuatro Sería cuatro al cubo Y tendrías que hacer Sesenta y cuatro Sesenta y ocho Setenta y dos cuadritos Tendrías que hacer No hay tiempo Para el examen Entonces hoy Vamos a aprender Artificio Ojos negros Ojos verdes Pestañas láseas Pestañas crepas No hay pestañas crepas ¿No? No Mira Sara Mira pelo Esto es mejor ¿Qué hay? Una pestaña crepa Como un resorte Sí, hay hacia arriba Hacia arriba Con risador Con risador No, naturales ¿Cómo tú? ¿Sara? ¿Cómo tú, Saray? Chicos A ver Díganme Los progenitores Esta es de yo Híbrido Híbrido ¿Qué color de ojos? Negro 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 ¿Qué cabello? Lacio Lacio Igual Negro Y lacio Negro y lacio Ojos negros Cabello lacio O pestañas lacio Como quieran La pregunta es ¿Cómo salen sus hijitos? Entonces ahora Vamos a hacer El artificio matemático Primero a Primero damos Solo la Dícteme Dícteme El curso de agua Híbrido Ahora pasemos a la D Es lo mismo Simplemente Que es B Híbrido Listo, señores. Ahora, atención. Como esta es una ley, va a cumplirse siempre. Arriba en A, en A, en A. ¿Cuántos fenotipos diferentes hay en A? Un, dos, dos, dos. En B. Dos, dos, dos. Dos por dos. Cuatro, cuatro, cuatro. Siempre que sea cruce de híbrido, siempre habrá cuatro fenotipos diferentes. Ahora, genotipos diferentes. ¿Cuántos genotipos diferentes hay en A? Tres. 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 En total. En total. Nueve. 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 Tres por tres. Listo. Ahora sí vamos a resolver el problema. ¿Cuántos niños son? Ojos negros con cabello láser. Yo voy a ser el primero y presten atención. Me están preguntando ¿Cuántos descendientes son ojos negros con cabello láser? Ojos negros, miren. Tres. Tres. Tres por tres. Nueve. Cuánto. Del total. ¿Cuánto es el total? Dieciséis. ¿Cómo me están en dieciséis? Porque acá hay cuatro y acá hay cuatro. Y cuatro al cuadrado es dieciséis. ¿Eso es todo? ¿Eso es todo? ¿Por qué se me han preguntado? Mi respuesta es nueve de dieciséis. Pero otro. ¿Cuántos son libros con cabello crece? ¿Qué te parece? No griten, no griten. Alison, ayúdame. Dejen a Alison que me ayude. Alison, dime ¿Cuántos son negros con cabello crece? Primero dime negros. ¿Cuántos son negros? Cuatro. Dieciséis. No, no. Primero dime negros. Ah, ya. Dos. Tampoco. Tres, 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 tres. A la tercera. Tres por eso. Dos. Uno, uno. ¿Cuánto es el total? Cuatro. Cuatro. Multiplica. Tres. Tres, tres, tres. Tres por uno es tres, no es cuatro. Tres. Tres, tres, seis. Dieciséis. ¿Ven? ¿Te das cuenta lo importante que es escuchar? No es, escribe bien lo importante. Primero se escucha. Profe. Vamos por otro. Profe, la anterior, le pregunté el genotipo y fenotipo, pero no lo que significaba lo de, lo de, el homocigoto. De ese, por eso no entendí. Ahora dime, ¿cuántos tienen ojos color verde con cabello lacio? Déjenlo a ella sola, pero no te demores mucho. Ojos verdes, ¿cuánto? Uno. 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 Cabello lacio. Uno. ¿Cuatro? Uno. Mira, Alisson, si no te aburro porque estoy lejos. Alisson, tres errores en menos de un minuto. Por eso, ¿ves? Rodrigo, ¿te das cuenta que es mejor ver y no estar copiando? Esa es mi respuesta. Llegamos, Alisson, porque todavía no me convence. ¿Al cuánto son de ojos verdes con pelo creste? Uno, uno. ¿Uno de cuántos? Uno entre dieciséis. Uno entre dieciséis. Según la ley, ahora sí, según la ley dice cuatro genotipos diferentes. Y mira, mira. Uno, dos, tres, cuatro. No hay más. 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 Acá no tienes que copiar. Primero tienes que atender. Alisson, convénceme ahora con el genotipo. Te voy a preguntar dos cositas. Dos cositas. ¿Cuántos de estos son homo dominante para A y homo dominante para B? A ver, acá viene el resultado. Yo lo tengo que mirar esto. ¿Cuántos de estos son homo dominante para B? Díctame. ¿Homo qué? Mira, ¿por qué dicen la que dice tanto? ¿Homo? Ya, ¿cuántos en total? Dos. Ah, uno solo. Alisson, vamos a enseñar la multiplicación uno por uno, uno. Uno por dos, dos. Cinco por cinco, veinticinco. ¿Cómo hacer uno por uno, dos? ¿Han dicho? De estos, de estos, ¿cuántos hay, Alisson? De estos, ¿cuántos hay? Uno. Y de estos, ¿cuántos hay? Uno. Uno por uno es uno, pues. Dieciséis. A ver, siguiente. Este no es más de Tori Uribe. Dos. Uno. Ya, cambiemos, cambiemos. Dejémoslo en Paglia, dejémoslo. No puedo, no puedo. ¿Ves a Alisson? Eso lo pasa cuando lo escuchamos. Profe, le pregunté el genotipo y el fenotipo, pero no es lo que se pasaba. Te estamos preguntando el problema. Pero no entendí esa parte. Profe, otra persona. A ver. Profe. ¿Cuántos hemos dicho? ¿Dos por uno? Dos por uno. Ángela, ¿cuántos vamos a decir? De estos. Dos. De estos. Uno. ¿Cuánto es? Dos sobre dieciséis. Un octavo. Un octavo. Esa es mi respuesta. Un octavo. Bueno, ¿cuántos vamos a decir? Ángela, dime. Uno sobre dieciséis. Uno sobre dieciséis. ¿Uno más? Dos sobre dieciséis. Un octavo. Ahora, ¿cuántos genotipos diferentes me va a salir? Me tiene que salir nueve. Me tiene que salir nueve. Por supuesto que el examen no te va a preguntar los nueve. Te preguntará uno. Dice, después de cruzar, ¿cuántos son así? Entonces, uno va a salir así. Tres, 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 ahí están los nueve. Esos son los nueve genotipos diferentes. Con el de eso te pueden preguntar cualquiera. Al rapidito, sin pensar mucho. ¿Cuántos son así? Cuatro sobre dieciséis. Cuatro sobre dieciséis. Un cuarto. Un cuarto. No saben simplificar. ¿Cuántos son así? Uno sobre dieciséis. Uno sobre dieciséis. Uno sobre dieciséis. Uno sobre dieciséis. Un octavo. Un octavo. ¿Cuántos son así? Uno sobre dieciséis. Un octavo. Uno sobre dieciséis. Un octavo. Un octavo Uno Un octavo Un octavo Claro, no me van a preguntar por los nueve Pero me preguntarán por uno Y eso tiene que tener los víctimas Ahora, en dihíbrido Porque hay trihíbrido también Y si es trihíbrido Ya no sería sobre dieciséis Si no sería sobre cuánto Y ahí sería pues Un número más grande Otra cosa ¿Esto que está acá ¿Es genotipo o fenotipo? Genotipo Genotipo Porque me están preguntando por el tipo de genes Cuando a mí me digan ¿Cuántos son ojos verdes, cabello lacio? Eso es fenotipo ¿De acuerdo? Háganlo, por favor Háganlo porque creo que es el problema Háganlo Profesor, ¿podemos hacer los problemas que están en el contenido? Por favor ¿Cuál fue la pregunta? Para hacer los ejercicios que están en el compendio Ah, claro Pero todavía faltan Otros problemitas del tipo Para poder hacer los problemas Profesor, estaban diciendo que si podría volver a explicar lo de homocigoto y heterocigoto Una vez más, por favor No, Rodrigo Ya tres veces Ya a ti te han preguntado ochenta veces No puedes Definir lo que es un homo y un hetero Eso significa que no estás prestando atención Ángela ¿Puedes ayudarle a Rodrigo? No sabes lo que es un homocigoto ¿Qué es un homocigoto? No, no Yo sí sé Si no, una compañera está A ver, explícalo tú, a ver, a ver, Rodrigo, si sabes, a ver, te escuchamos Bueno, bueno, este Homocigoto El homocigoto es muy bien dominante Eh, o recesivo, ¿no? Y el heterocigoto es la homocigoto ¿Por qué son homocigoto? ¿Por qué son homo? Porque es igual, pues Igual la dominancia, igual lo recesivo Homocigoto porque los alelos son iguales Ah, sí, 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 los alelos ¿Y el heterocigoto? Es la combinación de los, de un alelo recesivo y un dominante O sea, son diferentes Bueno, un dominante, eso es un heterocigoto Y lo otro es un homocigoto Entonces ahí, ¿qué cruzamos? ¿Homocigotos o heterocigotos? ¿Los dos, profe? Heterocigotos Heterocigotos Rodrigo No es que otra amiga no sepa Y yo puedo detectar rápidamente Tú tampoco estás convencido Mírame Cuando digo homogéneo, heterogéneo Creo que desde la escuelita Nosotros sabemos que homo es igual Heteros es diferente Por lo tanto Este es diferente, 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 diferente Son heterocigotos Por eso se llama cruce dihíbrido ¿Y por qué di? Porque hay dos características Sí, claro, profe Yo entiendo mejor Gracias Profe, usted dijo que Tenemos Que no Y no quería hacer el cuadro de PUNED Porque iba a ser largo Pero solo se necesitaba dos ¿O cuál cuadro se refería? No, para que hagas El cuadro de PUNED Tienes que hacerlo todo No puedes hacerlo Una partecita No puedes juntar Los dos heterocigotos de A Y los dos heterocigotos de B Y sale lo que usted puso No, para que hagas Vamos a responder Ahora trihíbrido Señor Torres Si fuera trihíbrido ¿Cómo haría el cuadro de PUNED? El heterocigoto A Con el otro heterocigoto de A Igualito con Tú me estás hablando Hago tres cuadras Tres PUNED Ajá, tres PUNED Sí Y cada día saco Del genotipo y el fenotipo Y ya de lo que me piden A ver, hazlo Haz tu cuadro y dime ¿Cuántos son? ETH 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 Vamos a dejar el que lo haga Me va a demorar Pero si quieres sigue haciendo Gracias Por eso ¿Un octavo? O sea, pero digo Que si puedas No, o sea Yo sé que Que me quieres decir Pero mejor Aprendete esto Porque es más fácil Mira Si tú cruzas la Si tú cruzas la Tienes así No, eso ya lo hago al ojo Pues, profe Pero yo me refiero Que usted dijo Dieciséis cuadros Ya lo Entonces Si lo haces al ojo Dime ¿Cuántos son así? ¿Cuántos son así? ¿Cuántos son así? A ver, hazlo al ojo No puedes Eso es lo que quiero enseñar Escucha Voy a cruzar la Voy a cruzar la Voy a cruzar la Seña Y a mí me han dicho ¿Cuántos? ¿Cuántos son? Vamos a poner Ethereum A Ethereum B Ethereum C Me están preguntando Mira, sin necesidad Del cuadro Por eso es lo que yo quiero Que aprendan esto Vamos a ver ¿Cuántos son? Ethereum A Ethereum A ¿Cuántos son? ¿Cuántos son? Dos 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 Octavos Ocho 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 Cuatro Cuatro Uno octavo Uno octavo Este es el resultado No tengo que ser cuadro Ahora Yo he hecho otra vez esto Pero la persona ya la práctica Ya no tiene que hacer el cruce Porque ya lo sabe Vamos a ver ¿Cuántos son? A ver Voy a cambiar ¿Cuántos son así? Eterinal Homo Dominante Me Eterinal A ver Uno sobre dieciséis Uno sobre dieciséis Uno sobre dieciséis Señor Torres ¿Te das cuenta que no tienes que hacer ningún cuadro? No, es que yo no le estoy diciendo hacer el cuadro Yo quiero saber a qué se refiere con los dieciséis cuadros ¿Qué tipo de cuadro es el de dieciséis? El cuadro de Pune Yo no hago el cuadro de Pune Porque En realidad ya Ya no se usa Y tú quieres ver ¿Por qué? Si salen dieciséis Porque Hemos dicho que si es Dihíbrido Es cuatro al cuadrado Y cuatro al cuadrado Dieciséis Y si es trihíbrido Sería cuatro al cubo Y cuatro al cubo Sesenta y cuatro Y tú estás preguntando ¿Por qué salen dieciséis? ¿Por qué es cuatro al cuadrado? Pero volviendo ¿Cuántos son de cinco? ¿Cuántos son de cinco? Uno sobre seis Uno sobre seis Cuatro Cuatro Uno sobre seis Entonces dime una cosa En ese problema ¿Cuántos fenotipos diferentes hay? Fenotipos diferentes Nueve ¿Cuántos fenotipos diferentes hay? Tres Tres Fenotipos 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 Dos 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 Ocho 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 fenotipos diferentes Ahora ¿Cuántos fenotipos diferentes? Tres Tres Veintisiete 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 O sea, veintisiete De los veintisiete Te preguntarán uno Y de los ocho fenotipos Te preguntarán uno Veintisiete 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 Ahora vamos a cambiar la letra Me dan este problema Y me dicen después de cruzar ¿Cuántos son? Hétero en M Hétero en P Homo dominante en M Homo dominante en P A ver Pero no necesitan lápiz Simplemente artificio matemático Dígame Un cuarto arriba Un cuarto Un cuarto Claro, porque salen dos por dos Cuatro dieciséis Un cuarto ¿Y acá? No se puede No hay M en mayúscula No se puede No, no se puede Cero Y esa pregunta Vino en la gran Y a esto Cero No necesitas hacer más Cuadro de Pune Señor Torres Otra vez voy a decir Pero ¿Cómo sale dieciséis? Pero si tú sabes El cuadro de Pune Debes saber Cómo salen dieciséis ¿Sí? ¿Está claro esto? ¿Y cuántos salieron así Entonces ¿Cuántos salieron así? Un cuarto Un octavo ¿De estos cuántos salieron? De estos Un octavo Dos De estos Dos Dos De estos Uno 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 Su problema no es biología Su problema es matemáticas No saben simplificar Esos son problemas Digamos Típicos Lo que se Generalmente se hace ¿No? Uno más A ver ¿Cuántos salieron así? Un octavo Un octavo Ahí vamos a ver Un cuarto Un cuarto ¿Cuánto? ¿Dio? Dos Un cuarto ¿Esto cuánto salen? De estos De estos Cuatro 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 Me equivoqué Un error Garrafal Imagínate que sales del examen Y ese error Garrafal Te costó el punto Profe Ya no Renie Estoy cruzando Estamos usando Heterocigotos Con homocigotos Resesivo Ahora Vamos a preguntar ¿Cuántos Desenibles Salen así? ¿Cuántos Desenibles? ¿Cuántos salen así? A ver Un medio Un medio Hay que hacerlo por parte Porque ustedes no saben multiplicar Por parte ¿Cuántos salen de estos? Dos 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 Cuatro Cuatro sobre dieciséis Cuatro sobre dieciséis Un cuarto Un cuarto Un cuarto ¿Y cuántos salen así? Cero 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 Señores Esos son los problemas Que vienen en el examen Y no hay que hacer Cuadro de público Pero Para satisfacer Su necesidad De su compañero Porque él todavía Sigue pensando En su dieciséis Vamos No, profe Ya entendí Ya No, pero Pero siempre es bueno Tener otra alternativa Tener otra alternativa Tener otra alternativa No demora mucho Ese cuadro Si bien es cierto Funcionó Pero funcionó Con mono Híbrido Pero con los centros Del híbrido Ya Más veinticuatro Cuadraditos Y después trihíbridos Sesenta y ocho Setenta y dos cuadraditos O sea Como la cosa se complica ¿No? Entonces se hizo Artificios matemáticos Y de esa manera Resumieron todo Por lo tanto Ahora sí La última Sin cruzar ¿Ya? La última No agarres el lapicero Y no cruces nada Solo al ojo Dime Este problema Es mono híbrido De híbrido Trihíbrido Este problema Trihíbrido 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 Tendrá que ser ¿Entre cuánto? Entre sesenta y cuatro Sesenta y cuatro Cuatro ¿Cuántos niños? ¿Salen así? Todo entre sesenta y cuatro Ya tengo mi base ¿Cuánto me salen así? Uno 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 por dos Por dos ¿De esto cuánto? ¿De esto? Uno Uno Dos 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 Uno por dos Por dos Cinco Cuatro 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 Uno Dieciséis No tengo que hacer el cuadro famoso del señor Punet Un científico francés Que trató de ayudar y de hecho ayudó mucho al avance de la genética ¿No? Pero esto es más fácil ¿De acuerdo? Claro Tienes que practicar No, no No adivines Siempre Como ustedes no saben simplificar Practique Cuatro octavos ¿Cuánto es? La mitad Uno Uno Ya Cuatro Un cuarto Y empiezas así a practicar Y empiezas así a practicar, a practicar, a practicar ¿De acuerdo? Por favor, hagan eso Hagan eso ¿Hay problemas ahí? ¿Ustedes tienen problemas? Sí, miren, ya ves ¿Tienes ahí de libro? Problemas de libro A ver, sácalo Y comparte la pantalla Aunque sea un par Un sneaker Renzo No, para qué Y compartan la pantalla A ver, lo tienen Cualquier compendio Este, Ángela Cualquiera Pero que tenga Los problemitas A ver Ahí está, genética Eh, no, 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 no Asuma una letraza también La separación de cromáticos Hermana En la meiosis ¿Se ocurre en Ana fase uno O anafase dos? ¿Qué marcas? Ana fase dos Muy bien Ana fase dos Ana fase dos La división de citoplasma Se llama Ah, se llama citocinesis Y ocurre la Telofase Uy, che, que muy fácil Chicos A ver, la otra El estadio de la De la meiosis En la cual los cromosomas Hacen sin Ah, ya, por fase uno, ¿no? Y ahí viene el crocinólogo Por fase uno Etapa de la mitosis Donde se condensa Y se desorganiza Por fase La pareja de cromosomas Hay un parcito Uno de tu papá Y uno de tu mamá Placa ecuatorial Meta fase, ¿no? Placa ecuatorial Meta fase Meta fase A ver Cromosomas homólogos Hay a metafase Hay metafase, ¿no? De la mitosis Muy bien La mitosis resulta De dos células Ah, en dos células ¿Hploides o diploides? Diploides Diploides Mientras que la mitosis Resulta en cuatro células ¿Qué? Hploides La telos dos Se diferencia De la telos uno A ver Porque las unidades De cromosomas Poseen dos cromatías No, pues ya no Poseen una nomás A ver Cada cromosoma Ajá Sí, sí Esa es correcta Está bien, está bien Comparando la mitosis La meiosis Es correcto Afirmar A ver La E ¿Qué dice? No, luego la E No, no, no Entonces En la mitosis Los cromosomas homólogos Son independientes Claro Porque no ha habido Crocino Sí, está bien, está bien Si dos genes Van a una Ocupan el mismo Locus Un par de cromosomas ¿Cómo se denominan? Alelos Mira, mira La quince La quince es un problema La quince La quince Ahí está La proporción Que no típica Uno Dos Uno Allá ¿Qué cruce es? A ver Muy bien Enano Claro, pues Es uno Dos Uno Si se retrocruzan Ah Retrocruce es otro Otro tema ¿Ya? Retrocruce es otro tema Lo vamos a ver La diecisiete Cruce de híbrido Ahí está A ver ¿Cuánto es de híbrido? Beso ¿Está bien? Dos individuos Heterocigotos Para dos características Por ese Di Está bien Una anomalía Cromosómica O sea, un niño Down Tarnit Cuando hay mala ¿Qué? Disjunción Y eso ocurre Durante la Ana Anafase ¿No? No se separan Muy bien Ahí tienes un problema A ver ¿Cuántos fenotipos Diferen? A ver Pero sin lapicero A ver Chicos En ese cruce ¿Cuántos fenotipos Diferentes? En A Díganme primero En A Ahí ¿Cuántos? Dos 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 En A ¿No? Sí ¿Y en B? Tres 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 ¿En A hay dos? ¿Están seguros? Ah Se obtiene de la Descendencia Dice ¿No? ¿En A ¿Cuántos hay? Dos Y tres Ahí vamos a hacerlo ¿Ya? Vamos a hacer una Pizarra Espérense No lo borran Para ver los fenotipos ¿Cuántos fenotipos? ¿Cuántos fenotipos se obtiene de la descendencia? Mira voy a cruzar la Voy a cruzar la Voy a cruzar la Voy a cruzar la lo ven, ¿no? Esto. Sí, sí se ve. Aquí en A, en A, ¿cuántos fenotipos diferentes hay en A? En A. Uno. Uno. ¿Quién ven? Dos. 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 Ahora, ¿qué dice? ¿Y qué población de fenotipos A es diferente a los padres? Ah, diferente a los padres. Los padres se ve. Fenotipo, ¿no? Alto, digamos, alto de ojos negros, alto de ojos negros también. Es igual, ¿no? El fenotipo, el fenotipo de los padres es lo mismo, ¿te das cuenta? Entonces, me dicen biféniles, o sea, ¿cuándo no son ni altos ni ojos negros? ¿Cuánto? ¿Acá? Estos son iguales. Estos son iguales. Pero, este con este ya no son iguales. ¿Sí? Mira, este de acá con este de acá ya no es igual. Ya no es igual. Porque los padres tienen ojos negros y este tiene ojos verdes, este otro. ¿Correcto? Entonces, la respuesta es dos. ¿Y cuánto? Un cuarto. Marque, verdadero, falso, seguro. Siempre contiene los mismos genes, los homólogos. A ver, ¿qué dicen? La carga lélica es igual, los homólogos. ¿Sí? Porque son iguales, homo, son iguales. Siempre. Ah, mira, ¿cómo le pusiste? Uy. A su macho. A ver, a eso no sé, no tienes que enseñarme esta Lucila. Agarro una, ya, pero después, porque ahorita ya no sé. Ah, mira, no sabía eso. Después me enseñas. Siempre contiene los mismos alelos. No, no. Los alelos pueden ser iguales, pueden ser diferentes. Entonces, tengo verdad, tengo una falsa. La siguiente. ¿Están presentes en una? Sí, es verdad. Y la otra, falsa. Las haploides no tienen homólogos. Solo los diploides. O sea. Este, Lucila, tú señalas que es un plumoncito. Ah, sí, profe, no sé si ve acá arriba. Hay opciones. Ya, ok, ok. Y le pintas un color. Ah, mira. Ah, ya, gracias. La semejanza genética entre un tío y su sobrino. Ese es problema de razonamiento matemático. Semejanza genética. O sea, el hermano de tu papá o de tu mamá, ¿ya? ¿Mayor que entre dos hermanos? No, no, pues no. La misma que entre un padre y su primera descendencia sí, ¿no? Porque si tú, el hermano de tu mamá, por ejemplo, tiene los mismos genes, así que esa es la respuesta. Muy bien. Mira, a la izquierda hay uno. A la izquierda, a la izquierda. Creo que es a la izquierda, a la izquierda. El dieciséis. Así, sin lapicero. Si se cruzan individuos heteros y gotos, ¿qué porcentaje serán raza pura? A ver, rápido. Profe, dijo que iba a ser después, porque dijo retrocruzo. Ah, sí, pero el retrocruzo lo hacemos la próxima porque no tengo tiempo, ya se fue, ya se fue la hora. Pero ese, ese problema, a ver. Ah, retrocruces, ¿no? Ay, carambas. Sí, sí, es el mismo, es el mismo, disculpen. Ya, y ese es un grandazo. Ahí se mueren ya. A ver, señor Torres, que le gusta hacer el cuadro de Pune. Mira tu cuadro, ¿cuánto vas a hacer? Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Ah, su macho. Profe, ya no dije que me gusta hacer un cuadro de Pune. Pero dime, ¿cómo lo haría ahí? Me pasaría toda la mañana. Pero tenemos un, un artificio matemático. Y eso lo haremos la próxima, muchachos, porque ya son diez para las once. Diez para las diez, perdón. Ahí nos vamos a quedar. Gracias, Lucila. Gracias por enseñarme a, a los plumoncitos esos. La próxima seguimos. Gracias, que les vaya bien a todos. Gracias. Gracias, profesor. Gracias, profesor.